Amigos, el Ejército está presente en todo terreno a lo largo y ancho del territorio nacional. La semana pasada difundimos el Ejército presente en el fútbol, en una alianza estratégica para difundir valores y para decirle no a la violencia. Hoy queremos informarles la campaña que inició nuestro Ejército en relación al apoyo a nivel nacional a todos los centros educativos de la ORBE. Quiere decir que el Ejército, en coordinación con los colegios, ha hecho un trabajo mancomunado para que los centros escolares estén óptimos al inicio del año escolar. Y esta noche les vamos a presentar un informe de lo que ha acontecido en la provincia de Hilo, con centros educativos que prácticamente estaban semidestruidos. Y ahí estaba nuestro Ejército, con la mano de obra y con el apoyo del señor soldado. Veamos el informe que hemos preparado. Es una campaña muy necesaria, porque ustedes son un aliado para nuestra comunidad y esto nos sirve para poder recibir a nuestros niños el primer día de clases en unas condiciones óptimas. Gracias a su ayuda de ustedes, bueno, como ustedes están viendo, gracias a su ayuda vamos a recibir a nuestros niños en una institución limpia, con dedicación, con esfuerzo y sobre todo con patriotismo. Y ustedes están aquí para ayudarnos, para poder hacer las mejoras en nuestra institución. Y bueno, es importante, es muy importante la ayuda de ustedes. Muy asertiva y estamos muy agradecidos por esta campaña. Me parece una excelente idea que hayan tenido, ¿no?, en venir aquí a apoyar a las instituciones educativas que tanto necesitan. A veces sus padres de familia no tienen la oportunidad de venir a hacer este tipo de faenas, por lo que aplaudo mucho, ¿no?, la iniciativa que ha tenido el Ejército de apoyarnos de esta manera. Esperamos de que esta campaña continúe, ¿no?, durante todo el año y más probable antes del inicio del año escolar, porque en enero o febrero se pueden dar con mayor facilidad para que los colegios estén aptos para el buen inicio del año escolar. Bueno, en primer lugar, agradecida por esta oportunidad que nos han brindado el Ejército. Tengo entendido que es una campaña a nivel nacional. La educación es un trabajo de todos, de la comunidad educativa. Y qué bueno de tener como aliados al Ejército. Para mí ha sido una gran satisfacción que este año nos hagan considerado dentro del grupo de instituciones beneficiadas para lo que es la limpieza, ¿no? El trabajo que han realizado hoy día el grupo de soldados que han venido ha sido un trabajo bien arduo, ya que no todos los colegios tienen personal de servicio. Y hay que esperar a los estudiantes con ambientes acogedores, limpios. La tropa, como llaman a nivel del Ejército, ha tenido las siguientes acciones realizadas. Ha tenido lo que es limpieza de pasadizos, ha tenido limpieza de techos, ha tenido baldeado en las partes externas del colegio. Las puertas principales han sido limpias de polvo, han baldeado la frentera del colegio, como también han hecho limpieza de las ventanas exteriores. Y también nos han apoyado en movilizar objetos pesados. A la vez, nosotros en el patio central, como pueden ustedes ver, han barrido todo el patio y también han baldeado todo el patio. Quiero resaltar que han venido con la mejor actitud de colaboración y de participación. Y eso se quiere en la educación, que no solamente sea la educación del trinomio padre, docentes y la familia, sino que este trinomio sea beneficiado con los aliados. Tenemos aliados de Minsa, tenemos aliados de Cedahilo. Y en esta oportunidad, pues, una estrellita, un plus al Ejército que nos ha podido apoyar. ¿En qué consiste la campaña del Ejército comprometido con la educación? Esta campaña es a nivel nacional. Empezó el 21 y terminó el 27 de febrero. Sin embargo, el agrupamiento de cohetes anteriores, coronel José Carlos Nº 1, ha creado conveniente por tanta demanda de solicitudes de los colegios públicos atender este llamado, toda vez de que este personal de tropa, de este agrupamiento, sirve a los colegios. Colegios públicos que van a... bueno, estamos en este trabajo de mantenimiento de infraestructuras para apoyar a los colegios a que su año escolar lo inician de la mejor manera. Creo yo que dentro de los cinco roles que el día de hoy maneja las Fuerzas Armadas y en uno de ellos el apoyo al desarrollo, está este trabajo que venimos realizando a nivel nacional y en este caso en la provincia de Hilo. Creo que el alcance que a donde llegamos a la población va a ser muy aprovechado por los niños, sobre todo en época escolar, de esta provincia de Hilo. Amigos, acabamos de ver las imágenes que nos llegan desde el puerto de Hilo, donde el ejército es parte activa de la campaña con motivo del año escolar. Y que hemos querido entrar en estos momentos en enlace con la provincia de Hilo para conversar con el señor Humberto Zavareza Alfonte. Él es director de Bolivar Televisión, una de las cadenas, digamos, más vistas en toda la provincia de Hilo. Vamos a darle la bienvenida. Humberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Pepe. Realmente es un honor poder conversar contigo, sobre todo teniendo en cuenta de que hace mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de hacerlo. Y ese es, digamos, un gran motivo para poder entablar este diálogo, que siempre lo hemos tenido hace unos años atrás, pero por cuestiones de pandemia se dejó un poco la cosa. Se trae que la pandemia ha venido a parar muchas cosas que se hacían cotidianamente y precisamente una de ellas es este enlace, estas conversaciones que siempre teníamos en anterioridad. Correcto. Igualmente, el abrazo fraterno, Humberto. Nos conocimos en el año 1989, cuando yo trabajaba en el BIB 5-7, en el puerto de Hilo. Establecimos una amistad justamente en el medio comunicacional. Tú estabas en Radio Olivar en esa época, recién empezaba Radio Olivar con fuerza, y yo hacía mis pininos con mi programa. Me acuerdo del batallón que se llamaba El Ejército en Acción, Cobrame Producciones. Y fíjate, han pasado tantos años y seguimos en la brega. Y el motivo que me anima a llamarte es porque hemos visto con mucha satisfacción el trabajo que ha estado haciendo el Ejército dentro del marco de la campaña de ayuda a los colegios. Y hemos visto que los colegios han estado prácticamente casi en ruinas. Y ahí ha estado el soldado, ayudando, arreglando, como tenemos en estos momentos la imagen en el backing. Tú como periodista, que has cubierto ese tipo de informaciones, ¿nos puedes dar fe de esta labor que está haciendo el Ejército en la provincia? Mira, tú acabas de decir algo importante, el hecho de que has estado acá, has trabajado acá, como también miembro integrante del Ejército en aquellos tiempos, y te has podido dar cuenta de que hay una, digamos, afinidad entre lo que es la civilidad y lo que es el Ejército. Creo que somos uno de los primeros pueblos que hemos tenido o hemos tenido y sentido también ese acercamiento con el Ejército del Perú, y que se continúa dando hasta la actualidad. La población entiende que el Ejército es una entidad, una institución que está también para el servicio de la comunidad. Uno de ellos, vamos a resaltarlo ahora, porque es lo que hemos visto hace unos instantes en imágenes, la presencia del Ejército en ayudar a que las aulas, los colegios, estén en óptimas condiciones para recibir al alumnado. Y esto ha sucedido en Nilo. Hoy tenemos, estoy apreciando imágenes también de lo que ha acontecido aquí en la localidad. Recientemente he asumido el cargo aquí del agrupamiento coronel José Gálvez, el coronel Alejandro Saldarriaga Medina. Y con mucho entusiasmo, pues, ha prestado esta colaboración a tres, o a dos centros educativos. La institución José Olaya y, por supuesto, el colegio de John Kennedy, tanto en el nivel primario como en el nivel inicial. Han ayudado a que las condiciones para recibir a los alumnos se encuentren de la mejor manera. Y lo hemos visto ahí en imágenes. Esta civilidad, ejército, población, no se puede perder. Y tú lo sabes perfectamente, José, no se puede perder. Tiene que siempre el pueblo estar unido a su ejército, como dice el himno. ¿No es cierto? Entonces, eso hay que relevarlo, hay que darle la importancia que tiene y que la gente entienda de que el ejército es el pueblo armado, vamos a decir así, si cabe el término. No sé, de repente es otro término más especial para poder definir esto. Es el pueblo uniformado. El pueblo uniformado, correcto. Perfecto. Creo que suena mejor así. Y este binomio, reitero, no se puede perder. Hay que conservarlo en el tiempo. Y acabamos de escuchar también al coronel Alejandro Saldarriaga, hablando de que son cinco las acciones que realiza el ejército en desarrollo del Estado. En este caso, en el desarrollo de la educación. Es importantísimo destacarlo, Pep. Así es. Son cinco roles estratégicos que tiene el ejército a nivel nacional. Y uno de esos roles justamente es este. Acercamiento con la población, ayuda a la población y estar pues atento a cualquier emergencia. En estos momentos tenemos gente desplegada a lo largo y ancho en territorio nacional con esto de las emergencias, por ejemplo, en todo el norte del país, donde está la maquinaria del ejército haciendo las actividades previas. Humberto, también conocemos que Hilo se ha caracterizado por ese fervor patriótico. Todos los cizamientos que se realizan se ve una función patriótica de la población y su ejército. En los desfiles, en las actividades cívico-escolares, eso también es bueno de resaltar. Y eso lo vivíamos, mira, hace 40 años y ahora continúan. Sí, por supuesto. Esto se da todos los días domingos en la Plaza de Armas y también se ha hecho en la Plaza Boloñesi y se ha descentralizado ahora hacia la Pampa Inalámbrica. No sé si recuerdas tú la Pampa Inalámbrica, creo que no la dejaste. Por supuesto, empezaba, sí, empezaba. Empezaba, ahora es otra ciudad, pues, ¿no? Entonces, allí también se ha descentralizado este izamiento del sagrado bicolor nacional en la Plaza de la Bandera, como se denomina la Plaza de la Pampa Inalámbrica. Un lugar realmente muy espacioso, muy grande, con bastante población, inclusive superando la población que está frente al mar, que también la conoces, por supuesto, y se ha convertido, pues, en algo realmente estupendo, ¿no? Todo el movimiento económico que existe allí ha permitido de que Hilo también esté, pues, en un lugar expectante dentro de lo que significa esta conexión con el mundo entero. Pero este tema del izamiento de nuestro sagrado bicolor nacional es algo que estamos hablando, mira, fíjate, tú has estado en el año 89, ¿no? Así es. Estamos hablando de 30, 35 años atrás. Toda una vida, prácticamente. Y siempre se ha demostrado ese fervor patriótico con la participación de los escolares, la participación de las autoridades. Y fíjate que ahora se ha implementado un izamiento denominado un izamiento pleno. ¿Por qué pleno? Porque la primera... Porque la primera semana de cada mes, no es cierto, la primera semana de cada mes o el primer domingo de cada mes se establece de que todas las autoridades deben estar presentes en el izamiento de nuestro sagrado bicolor nacional en la Plaza de Armas. ¿No? Y hay un encargo... Cada izamiento... Hay una institución encargada de realizar las acciones pertinentes. Siempre con la presencia de nuestro ejército. Ok, Humberto. Ha sido muy grato. De verdad, muy grato. Después de años conversar, vernos cara a cara, establecimos una muy buena amistad que la continuamos. Quisiéramos que seas el portador de hacerle llegar al coronel Saldarriaga, jefe del agrupamiento a José Gálvez por la incomable labor que viene haciendo en representación del ejército. Y eso es bueno, que esto sea imitado, se sea imitado, porque yo sé que el ejército lo está haciendo a nivel nacional. Pero esto creo que debe servir de incentivo también para ustedes como parte de la civilidad para consolidar el amor a la patria. Así que muchas gracias, Humberto. Solamente para decir finalmente que hay que mostrarlo, pues, ¿no? Hay que mostrarlo para que la gente vea que realmente hay un trabajo de esta institución en beneficio de la comunidad. Muchas gracias a ti, Pepe, y creo que esto marca el inicio de una serie seguramente de enlaces televisivos o radiales para poder conversar de lo que acontece con nuestro ejército también. No, ya lo hemos conversado también, este, vamos a firmar un convenio Inter, 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 apoyo mutuo de tal manera de ser corresponsal de tu radio acá yo en Lima y tú allá en hilo de todo lo que hace el ejército y eso hace bien porque nos va a permitir estar siempre conectados. Muchas gracias, Humberto. Gracias a ti y muy buena noche, Pepe. Promotor